¡Oh! ¡El héroe de Damasco! Pasa, quédate un poco. Quiero que me cuentes tus aventuras. Me temo que no tengo tiempo. Ya veo. Haciéndote el importante. No es eso. No, no, claro que no. ¿En qué puedo servirte entonces? Almuelín me ha pedido que mate a alguien llamado Hubair. Ah, el jefe de eruditos de Salahadín. Un objetivo raro, en mi opinión. Pero, ¿quién soy yo para cuestionar al maestro? Sus razones tendrá, sin duda. ¿Entonces te suena ese nombre? Los últimos días ha estado muy ocupado organizando a los estudiosos para que prediquen por las calles. ¿Y de qué hablan? De luz y fuego, de expiar pecados. No son más que tonterías apocalípticas. Hablan del sendero hacia un nuevo mundo. Háblame de ese nuevo mundo. No sé nada. No presto atención a la cháchara de esos locos. Bastante tengo con mi trabajo. Muy bien. Me mezclaré entre la gente y veré qué puedo averiguar. ¿Dónde me sugieres que investigue? Al sur de aquí hay una academia y una torre de guardia. Son buenos lugares para empezar. Y al este hay un hospital que te puede interesar. Voy ahora mismo. ¡Qué diligente! Has cambiado, desde luego. Y diría que para mejor. Quiero hablar. Quiero hablar. Quiero hablar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Lleva el cálcer! ¿Quiere morir? Que así sea. Es imposible dejarme iluso. ¿Por qué se desvanece? ¡Lleva el cálcer! ¡Lleva el cálcer! ¡Lleva el cálcer! Gracias. Algún día devolveré este favor, lo juro. ¡Lleva el cálcer! 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 Esto es un mal augurio! ¿Quién podría hacer algo así? Si te vas ya, te dejaré con vida. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay mejor protección para un hombre que una espada amiga, ¿verdad? Te diré lo que sé de tu objetivo. Dicen que Hubair lleva ricos ropajes, de hilo dorado y lleva una gran bolsa de monedas. Así es como se distingue de los demás eruditos. Ahora, si me perdonas, debo ir a ver al galeno. Por favor, tengo que irme. Debo entregar esta carta y no quiero hacerle enojar. Escúchate a ti mismo. Eres su títere. Renuncia a esa tarea y únete a nuestra lucha. No. Tengo una esposa y un hijo. Por eso mismo he venido a verte. ¿Es este el mundo donde quieres que crezca tu hijo? Esto pasará. Si esperamos, él se calmará y todo volverá a ser como antes. Cada día se pierde más. Y ya no hay forma de recuperarlo. No hay vuelta atrás. Y tú sabes que es verdad. Basta. Me voy. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Ve a molestar a otro. Vete, apestado. Altair, amigo mío. Eres un hombre muy buscado. Igual que yo. Han puesto precio a mi cabeza y debo preparar a mi familia para regresar a Masjaf. ¿Podrías tú terminar mi misión? Y a cambio te daré información. Debes eliminar a algunos hombres del barrio de Jubair. Pero date prisa, amigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vivís en la mentira. Creado por falsas amistades. Creada por malvados que solo quieren dominar vuestras mentes. Si escondemos esos textos, podrían descubrirnos. Pero si los quemamos, sus mentiras ya habrán. ¿Se ha vuelto loco? ¿Se ha vuelto? 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 Hoy es el día? ¿Se ha vuelto? 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 ¿Se ha vuelto?